¿Qué tal? Bienvenido nuevamente para charlar del automóvil y su tecnología. En emisiones anteriores estuvimos charlando del balanceo del vehículo, de qué se trataba el balanceo y cómo convenía realizar el balanceo del auto. Y hoy vamos a hablar de la otra mitad, si se quiere, del combo que normalmente se realiza. Cada 10.000 kilómetros se aconseja hacer la rotación, alineación y balanceo de los neumáticos para que estos tengan una durabilidad y el andar del vehículo sea parejo y cómodo. La finalidad de la alineación es darle al tren delantero y al tren trasero del vehículo los ángulos convenientes para que el manejo sea seguro, para que el auto esté estable en su funcionamiento y que los neumáticos pisen en el pavimento de tal manera que su desgaste sea lógico por la rodadura y no por fuerzas fuera de lugar que hacen que el neumático se gaste. Los métodos de alineación han variado mucho a lo largo de los años. Hemos pasado de medir con una regla la distancia entre las ruedas, en otra época con un hilo la distancia entre las ruedas delantera y trasera. Hemos pasado de máquinas ópticas que trabajaban con espejo a lo que tenemos hoy, máquinas absolutamente computarizadas con cuatro cabezales, con dos sensores por cabezal y con una precisión de décimas de milímetro que hacen que hoy alinear un vehículo sea realmente sencillo en cuanto a la lectura de las medidas y muy preciso. Hay varios ángulos en el tren delantero, pero vamos a referirnos de tres y después vamos a hacer una consideración con respecto a estos ángulos. Los tres ángulos básicos que se regulan en la alineación son el de convergencia, que tiene que ver con la abertura de las ruedas, mirándolas de frente, o las veo abiertas o las veo cerradas. En el gráfico que van a ver en pantalla esto está bien explicitado. El otro ángulo es el ángulo de comba, que dicho coloquialmente es la choquera de las ruedas, es la inclinación que la rueda tiene hacia adentro o hacia afuera. Si es hacia afuera la llamamos positiva. Si la rueda está abierta abajo y cerrada arriba la llamamos negativa. Y el último ángulo es el ángulo de avance, que es la inclinación de un eje imaginario que pasa entre el sostén del amortiguador, en los casos de suspección McPherson, que hoy son las mayorías, y el punto de la rótula. Ustedes van a ver en el dibujo que esa línea no es una línea perpendicular a la rueda, sino que tiene una cierta inclinación, que se llama ángulo de avance, que yo siempre lo grafico de la misma manera, es como la horquilla de la bicicleta. Si ustedes la horquilla de la bicicleta la tuvieran absolutamente perpendicular, no tendrían estabilidad, no podrían andar sin manos porque la rueda giraría loca. En cambio, la horquilla de la bicicleta, como se gira un poco, se mueve un poquito hacia atrás, se inclina hacia atrás, descompone las fuerzas, y eso hace que la rueda tienda siempre a volver a su posición de línea recta. Estos tres ángulos son los que se miden, y después también tenemos ángulos en el puente trasero. Una de las cosas que hoy pueden hacer las máquinas de alineación computarizadas, que antes no se podía, es medir el ángulo direccional del vehículo, que es la línea imaginaria que pasa entre el puente trasero y el eje delantero. Este es un ángulo que nos puede marcar alguna desviación en el puente trasero, y también es corregible. Estos tres ángulos básicamente son los que mide la máquina de alinear. Pero una cosa que les quería comentar puntualmente es que en la mayoría de los vehículos de hoy, en la mayoría, les diría que más del 90%, el único ángulo corregible con reguladores que vienen de fábrica es el ángulo de convergencia. El ángulo de comba y el ángulo de avance son ángulos que ya vienen fijados por el anclaje de los elementos del tren delantero en la carrocería del vehículo. Por lo tanto, el alineador no tiene regulaciones posibles para cambiarlos. Si hubiese que modificarlos, bueno, ya hay que hacer un trabajo mucho más profundo, hay que desmontar piezas, cambiar anclajes, es decir, no es una regulación que van a hacer en la alineación. Les digo esto porque muchas veces sucede que en el momento de hacer rotación, alineación y balanceo, se corrige la convergencia del vehículo, se rotan las cubiertas y de repente el auto queda tirando para un lado cuando antes no lo hacía. Entonces la sospecha de quien hizo hacer el trabajo es que quedó mal alineado, porque antes no me tiraba, lo llevo a alinear y me tira. La conclusión es que el auto quedó mal alineado. Y la realidad es que el 98% de los casos que sucede eso es porque al rotar los neumáticos, estos tenían una forma distinta, los de atrás que los de adelante, y el neumático se está llevando al auto. Es decir, no es que el auto haga arrastrar al neumático, sino que la forma del neumático, al cambiarlo de lugar, hace que el auto tire. Les digo esto porque los ángulos que producen esa tirada en los autos son los ángulos de comba y de avance, que justamente son los dos ángulos que no podemos regular. Salvo que haya tenido un golpe muy grande o un choque y haya variado este ángulo que dieron de fábrica, ese ángulo no va a variar. Por eso un precepto que recalco siempre, y esto quiero que lo tengan en cuenta, es que no siempre que un auto está tirando es porque está mal alineado. Pero a su vez, no siempre que el auto no tira la alineación está bien. A veces nos pasa que algún cliente nos viene a consultar y nos dice no, la verdad que no lo voy a alinear porque el auto no me tira para ningún lado. Bueno, es un error, porque el auto puede tener el ángulo de convergencia fuera de medida 5 o 6 milímetros. Esa abertura va a hacer que el auto no va a tirar absolutamente para ningún lado. Es más, creo que nunca lo van a sentir tan estable, porque al tener las ruedas muy abiertas, el auto va a arrastrar, y no va a mover, pero las cubiertas no van a durar 5 mil kilómetros. Y el auto no va a tirar. Entonces, el precepto para tener en cuenta es, no siempre que el auto tira es problema de alineación. No siempre que el auto no tira la alineación está bien. Por eso el consejo es que lo hagan cada 10 mil kilómetros, porque cada 10 mil kilómetros uno tiene un periodo de que puede encontrar una desviación en la alineación pequeña, corregible, y las ruedas no van a sufrir. De repente se esperan más tiempo, lo que a los 10 mil kilómetros era una pequeña diferencia, a los 20 mil se había hecho una diferencia muy grande, y el que pagó el costo de esta diferencia de alineación, a pesar de que el auto no tiraba, son los neumáticos. Van a tener un desgaste excesivo y, bueno, van a cortar su vida útil. Entonces, resumiendo lo que charlamos hoy, alineación del vehículo, sí, cada 10 mil kilómetros inexorablemente, porque aparte de esto también, en el momento de la alineación, te haya aparejado una revisación por parte del profesional de las partes vitales del tren delantero, rótulas, extremos, bujes y demás, y también uno puede tener una apreciación temprana de alguna posible falla. Aparte nos va a permitir corregir la alineación cuando la desviación sea muy pequeña. ¿Cómo hacerlo? Bueno, hoy inexorablemente tenemos que buscar una máquina computarizada de 8 sensores para que las medidas sean lo más precisa posible. Y no llevarse simplemente porque el auto tira o no tira. Alineación cada 10 mil kilómetros. Y si por una de esas cosas, que es raro que suceda, agarran un pozo muy fuerte, un golpe en un cordón y demás, y tienen duda, acudan al profesional que los atiende, por lo menos para hacerle un control y estar tranquilo de que estos ángulos no variaron. Este era lo que queríamos charlar hoy, esperemos que les haya sido interesante. Les recuerdo, como siempre, nuestros medios de comunicación, nuestros teléfonos 410-3707, 410-3708. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, nuestra página web www.neumax.com.ar, nuestro mail info arroba neumax.com.ar, nuestras vías de comunicación están abiertas para que ustedes tomen contacto con nosotros para cualquier cosa que necesiten. Gracias y hasta la próxima. Neumax es Bosch Car Service. Diagnóstico computarizado del automóvil. Neumax, servicios y neumáticos de Daniel Michelli. Avenida Libertad 5.641. Neumax. 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 Gracias.